Ay mira, cubalita, vamos a cargar, vamos a cargar, cubanea, cubanea, ay dios. Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera, sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón, y es el viaje que me trae de vuelta. Agua, lejos, no sabes cuánto echo de menos, el ruido de mi pueblo y la caricia de ese mar, cuando no estoy contigo yo te invento. Tira la cartelina. Traigo oxidado el corazón, me hace falta acuerda. Agua. Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra. Regreso a la cuna que me vio nacer, regreso a este barrio que me vio correr, lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella. De vuelta al refugio que calma el dolor, y vuelo al recuerdo del primer amor. Oye, lo que fui, lo que soy, y seré por mi isla bella. Y me sorprendió la necesidad de espantil el alma, se me aconsejó desde el corazón de mamá y papá. Y me aconsejó desde el invitado, familia y paz, todo respetado. Siento que conmigo, si me meto son por ley, 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 son por ley. Dicen, los viejos de la esquina siempre dicen, no importa lo que tengas, si al bajar de la estación, uno regresa siempre a sus raíces. Dicen, los viejos de la esquina siempre dicen, no importa lo que tengas, son por ley, son por ley, son por ley, son por ley, son por ley. Por ley, son por ley, son por ley. Cuándo Devadirla. Vuelva a neguir o que calma el dolor, y vuelva a refuerzo del primer amor, hay, lo que fui, lo que soy, y seré por mi isla bella. ¡Descapado Veroa! Ahora lean aquí, lean. Lean que no está duro. ¡Ay Dios! la semana por eso yo hay caminar los dólares de la habana para que tu mimo lo vea que hay suave que la noche la gala rumba se ha formado la gana A la la, oh mío, mío, a la la la, descarga el aguano, a la la, te lo digo hermano, a agua que me dio nacer, regreso a ese barrio que me vio correr, lo que fui, lo que soy, seré por mí, la belleza. Te amo Cuba, la la, 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 agua. Agua. Oye, cubanía. Camina. Se cagó el teléfono.